...dónde estará escondido las Naciones Unidas, dónde estarán escondidos aquellos supuestos parlamentarios europeos con las cosas que están pasando en Colombia. El silencio es totalmente sospechoso de esos organismos internacionales, pero para hablar de Bolivia, para acusar a Bolivia son número uno, pero cuando el pueblo colombiano está sufriendo, está muriendo, ni una sola palabra. Se han producido, señor, se han producido la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el papel protagónico de los parlamentarios realmente debe ser reconsiderado en el tratamiento de temas tan sensibles, por ejemplo, relacionados con la economía. Bueno, no nos metemos a los asuntos internos, decisiones internas del gobierno colombiano, del pueblo colombiano, solo repudiamos las muertes, el masacre que está viviendo el pueblo colombiano. Los gobiernos debemos entender a nuestros pueblos, debemos comprender a nuestros pueblos, ojalá en ese marco puedan entenderlo, pero recalco a las decisiones internas, no nos inmiscuimos como país, como bolivianas y bolivianos, pero sí no estamos de acuerdo con la depresión, no estamos de acuerdo con los asesinatos, no estamos de acuerdo con la violencia que se ha ejercido a través de la policía colombiana y las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Son medidas antipopulares, pero de todas maneras? Son totalmente neoliberales, son medidas antipopulares, como usted indica, no son medidas para el pueblo, ni del pueblo, ni con el pueblo, sino son medidas económicas totalmente ajenas a la realidad del pueblo colombiano, pero ojalá esos gobernantes puedan entenderla, comprenderla y reconsiderar esa situación. Recalco, el pueblo colombiano llora, sufre, grita, y recalco, yo lamento muchísimo que algunos organismos internacionales callen, o si no, emitan un criterio totalmente apagado, nada fuerte, nada convincente para ese gobierno. Señor Rodríguez, me permite, por favor, en torno a la designación de Héctor Arce como embajador ante la OEA, hay discrepancias en el MAS, hay algunos diputados que no están de acuerdo con esta designación. ¿Cuándo se toca este tema y cuál es su opinión, senador? Nos informan que hoy día va a ingresar al pleno del Senado. Como corresponda, nosotros vamos a reenviar a la comisión donde corresponda, en las siguientes sesiones seguramente vamos a tocarla, pero sin embargo, pues, al interior del MAS siempre ha habido criterios diferentes, no todos estamos de acuerdo al 100% con una persona. Yo respeto y saludo a esos compañeros que tienen por lo menos algún cuestionamiento. Es parte de la democracia interna del movimiento al socialismo, pero recalco, hoy día ingresará al pleno y el pleno lo enviará a la comisión y las siguientes semanas, las siguientes sesiones vamos a tocar esos temas y otros temas. ¿Señalan que se va a hacer una evaluación de los embajadores que se han designado? También hay cuestionamientos, por ejemplo, por Diego Pari, que ha tornado parte... ¿Tiene que haber renovación en este año, senador? No, yo creo que el discurso de renovación es un discurso apresurado de la derecha. Yo no puedo entender, creer que algunos de mis hermanos, compañeros, caigan en el mismo discurso de la derecha. A títulos de renovación quieren dividirnos al MAS, a títulos de la renovación quieren hacernos pelear dentro de las filas del movimiento al socialismo, por eso estoy convencido, ese criterio es criterio de la derecha. Entonces, la renovación es natural, es de por sí. No necesitamos forzosamente imponer un líder en nuestro país. El líder nace del pueblo, el líder sale con el fuego. Entonces, yo creo que ese tema de renovación, cambio, es el propio discurso de la derecha que intenta hacernos pelear a los bolivianos. Senador, con relación al ascenso de policías, ¿ya se ha dado el informe del general de la policía? Tenemos información de que la siguiente semana vamos a tocar, ahí se está debatiendo algunos temas, ni bien que no llega, pues vamos a tener el debate dentro de la Asamblea Nacional. ¿El coronel Aguilera ya ha dado su informe sobre este tema de corrupción? ¿El coronel Aguilera ya ha dado este informe sobre el tema de la corrupción? Todavía, estamos en ese proceso, es una semana casi, lo que se ha denunciado un poco más, a lo menos como comisión que estamos, nosotros hemos pedido el informe y estamos esperando seguramente la siguiente semana lo presentamos. ¿Hay denuncia sobre este tema? No, no se ha presentado, aparte de los medios de comunicación que se ha escuchado, no se ha presentado ninguna otra demanda más. ¿Pero no tendría que ser investigado este tema? Nosotros hemos dicho que estamos en ese trayecto o en ese traje de investigarla, esa situación, pero de calco no se ha presentado ninguna otra demanda más. ¿Y el señor tiene que investigar, Pedro Senador? Nosotros personalmente estamos haciendo como comisión, pero estoy seguro otras instancias también estarán haciendo su trabajo como corresponde. ¿Ustedes han solicitado, pero investigar, por ejemplo, a la PELCSE, que se encarga de eso? Estamos en ese trabajo, estamos en ese trabajo, no lo vamos a dejar que se dañe la imagen del verde olivo, no lo vamos a permitir que por cuestiones internas se dañen personas, así como el coronel Aguilera, eso tiene que esclarecerse, no solo ante los medios de comunicación, principalmente ante el pueblo de Dios. ¿Cuál es el plazo que tiene para entregar este informe? La siguiente semana nosotros vamos a considerar los plazos establecidos, pero también cuestiones técnicas. Ahora, ¿el coronel ha negado el comandante de la policía esas acusaciones? ¿Es suficiente o tiene que aclarar? Vuelvo a recalcar, estamos en ese trabajo técnico de investigación, no se lo va a permitir que por cuestiones internas dañen la imagen de la institución policial, tampoco se puede permitir dañar la imagen de algunas autoridades policiales, así como el coronel Aguilera, esto se tiene que aclarar, recalco no solo ante los medios de comunicación, sino principalmente ante el pueblo de Dios. Esa es la palabra de un narcotraficante contra un policía, ¿no? O sea, ¿tenía que ver un careo? ¿Qué pasaría? No, en la investigación, las instancias lo dirán, si hay careo o no hay careo. Hay veces los narcotraficantes, hay veces te acusan de todo y de nada, ¿no? Entonces son cuestiones que se tiene que investigar con mayor profundidad.